Sentido Común Sentido Común Antiguos ritos, nuevos santuarios, la tienda de licores de mi barrio Viejos amores, jóvenes muchachas, la fiesta ya ha empezado así que no me voy a casa No es habilidad bailar al revés, no es un don del cielo el nacer con tanta sed Es la ingravidez del mundo exterior la que me hace ver que dentro del caparazón Existe otra dimensión dentro de la piel sudor, después de una bronca siempre queda una canción Es bueno saber perder una lágrima al caer, deja siempre sitio para que algo puedas ver Antiguos ritos, nuevos santuarios, la tienda de licores de mi barrio Viejos amores, jóvenes muchachas, la fiesta ya ha empezado así que no me voy a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!